Hola, queridos líderes de Escuela Sabática, profesores, alumnos, todos los que nos están asistiendo. Bienvenidos al bosquejo de la Escuela Sabática. Apenas nosotros queremos recordar que nuestro trabajo aquí, el propósito de estas grabaciones, no es apenas estudiar la lección, sino esquematizar la lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Así que queremos introducir a la nueva lección del tercer trimestre, que lleva como título, y ustedes ven aquí en la parte de atrás, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Esos serán los dos libros que estudiaremos en este trimestre. Y está con nosotros ya para comentar esta lección el Dr. Rodrigo Silva. Bienvenido, Pastor Rodrigo Silva. Estamos felices de contar con su presencia. Muchas gracias. Un saludo especial a todos los hermanos de América, de Sudamérica, que están ahora con nosotros, y que el Espíritu de Dios puede estar con ustedes, donde quiera que estés, y que puedan entender la palabra de Dios y el mensaje especial de Dios para tu vida. Bien, vamos entonces rápidamente a introducir el libro Tesalonicenses. Esa es una forma de decir, los que viven en Tesalónica. Es una carta que Pablo escribió. ¿Cuál es la historia del nombre Tesalonicenses, Tesalónica? ¿Qué podemos decir sobre este libro? La ciudad de Tesalónica era una ciudad muy importante de la antigüedad, de la antigua Roma. Pero esta ciudad nació del amor. Ustedes que estudian el libro de Daniel conocen la profecía del gran reino de la Grecia y su rey Alexander, Alejandro. Alejandro, después que murió, tuvo su reino dividido entre cuatro generales. Uno de ellos se llamaba Cassandro. ¿Te acuerdas de los cuatro cuernos de la profecía de Daniel? Muy bien. Cassandro tuvo un matrimonio con la hermana de Alejandro. Esta hermana se llamaba Tesalónica. Como se encantaba mucho de su esposa, él fundó la ciudad y dio para la ciudad el nombre de su esposa. Laodicea también fue un caso semejante. Uno de los seguidores de Alejandro también tuvo una esposa llamada Laodicea y dio el nombre de la ciudad para Laodicea. Entonces, Tesalónica viene el nombre en honor de la mujer de Cassandro. Y Laodicea también un honor a la mujer de otro general de Alejandro. Entonces, era un honor a su mujer. Una ciudad muy hermosa que después los romanos también que la dominaron la cambiaron en la capital de Macedonia. Es interesante saber, por ejemplo, que Tesalonicenses, la carta de Tesalonicenses fue escrita por Pablo, pero supuestamente por Pablo, ¿no? Y fue una de las más antiguas cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento. ¿Es verdad eso? Sí. Los expertos en Biblia pueden decir que la más antigua carta o el más antiguo libro del Nuevo Testamento es la carta a Tesalonicenses. Fue escrita alrededor del 49 d.C., antes del Evangelio de Marcos. Bien, déjame decirles que es probable que ellos tuvieron escritos de los apóstoles, de los seguidores de Jesucristo, que fueron escritos cuando Jesús aún estaba vivo. Pero estos escritos se perdieron después. Entonces, lo que tenemos preservado en el cano del Nuevo Testamento, el más antiguo, fue la carta de Tesalonicenses escrita 49, 50 después de Jesucristo. Cerca de los escritos de Marcos, ¿no? Sí, sí. Acerca un poco antes de los escritos de Marcos. Y ahora, ¿cómo era Tesalonicenses en los tiempos de Pablo? Bueno, como yo les dije, es una ciudad muy hermosa. Los expertos en historia están diciendo que Tesalonicenses podría tener alrededor de 300 mil habitantes. Una ciudad que puede ser pequeña para nuestros días, pero en aquella fecha era una ciudad muy grande, muy grande, una de las más especiales, de las más grandes de toda Asia. Y era una ciudad que tenía una población muy rica, pero la mayoría eran pobres. Y estaban ahora, en el tiempo de Pablo, sob el gobierno de la ciudad de Roma. Roma trajo muchas ventajas para la ciudad de Tesalonicenses, pero también muchos problemas, porque se cambió la colonia y tenía muchos impuestos y mucha autoridad de Roma. La gente, en el tiempo de Pablo, que vivía en Tesalonicenses, no quedaba muy feliz. Y la lección va a seguir. Y eso fue un campo propicio para Pablo al predicar el Evangelio. Una curiosidad, tal vez, de Tesalónica. Hay algunos hechos interesantes que solo estudiando con la arqueología uno puede entender. Hay muchos. Yo puedo darles un ejemplo. Déjame hacerle una pregunta antes. ¿Cómo tú haces para predicar el Evangelio a la gente, a los vecinos, gente de otra cultura? Tú puedes perceber que yo soy Brasil, tengo una cultura diferente. ¿Cómo tú vas a predicar el Evangelio en otra cultura? Pablo tenía la costumbre de partir desde el conocido para el desconocido. Para lo desconocido. Para lo desconocido. Lo desconocido. Yo me gustaría invitarles a que abra, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Vamos a leer el verso 8. Yo voy a invitar al pastor que pueda leer con nosotros. Verso 8. Dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esperanza de salvación como yelmo. Si tú vas a leer en Isaías, capítulo 59, verso 17, tenemos también, Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. En Isaías está dicho que Dios, el Dios de Israel, el Jehová, se vistió como si fuera un guerrero, un soldado para la venganza de su pueblo. Y Jehová pone el yelmo de la salvación. Yelmo es el casco, ¿no? El casco que se pone, los soldados tienen un casco que se pone en la cabeza, puede decirse en una traducción moderna, un casco de la salvación. Pero en Isaías, Dios pone el casco de la salvación para la lucha en favor de su pueblo. Pablo hace una cita de Isaías, pero cambia. En Pablo, no es Dios que pone el casco de la salvación, pero cada uno de nosotros. ¿Dónde Pablo sacó este ejemplo? Bien, de Isaías. Pero Pablo conocía que en la ciudad de Tesalónica había la costumbre, una vez por año, la gente tenía la fiesta de los dioses. Uno de ellos, que vamos a estudiar en este trimestre, que era siempre, Dionisio era uno de los dioses de Tesalónica, ellos tenían un casco de salvación que solo los dioses podrían utilizar. Pero en esta fiesta, la gente de la ciudad ponía en su cabeza un casco especial, un casco que solo los dioses tendían. Y en este día, la gente se pone el casco para simbolizar que el Dios ha de ser mi salvador. Entonces, Pablo sacó de Isaías el ejemplo y puso en el contexto de la ciudad. Ustedes ahora van también a tener en su cabeza el yelmo, el casco de la salvación. Entonces, mira que Pablo sacó de la Biblia de su tiempo, de Isaías, un ejemplo, pero lo fijó en la costumbre, en la situación, en el contexto de la ciudad, para que los ciudadanos y la gente pudieran comprender su mensaje. Y era una figura que los tesalonicenses ya conocían. Sí, muy bien. Y ellos comenzaron a adaptar para las cosas sagradas de la salvación. Una última cosa, ¿cuál era el propósito de la carta de Pablo para los tesalonicenses? Bien, si te acuerdas de Hechos capítulo 17, Pablo vino desde varias ciudades, de Filipos, después por Tesalónica, y ahora, después también pasó por la ciudad de Atenas, y ahora estaba en Corinto. Y le quedaba muy preocupado cómo pasaba la gente, los bautizados, la gente que pronto se convirtieron a Jesucristo. Entonces, le envió a Timoteo. Timoteo regresó a Pablo traiendo buenas nuevas. La gente está tranquila, pero hay desafíos, problemas, muchas cosas que enfrentar. Pero la iglesia está firme en la palabra del Señor. Entonces, Pablo, muy contento, escribe la carta a Tesalónica con dos objetivos. Dos objetivos. El primero, decir a la gente de su gran alegría por escuchar las nuevas, que la gente estaba firme en el Evangelio. Este es el primer motivo. Y el segundo, que pudiera dar también a la gente demostraciones, consejos, y clarificaciones teológicas de la doctrina que ellos hubieran empezado. Y es una carta de ánimo, ¿no? Porque para ellos que estaban recién convertidos, sin duda, este mensaje fue muy, muy importante. Entonces, hemos hecho un pequeño resumen de lo que era Tesalonicenses, y ahora estamos listos para iniciar nuestro bosquejo de las lecciones de la Escuela Sabática. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Gracias.